Música Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos las aguas, que importante es el agua hoy me duchaba con mi ducha normal y corriente de cada día que no valoras que abres el grifo y tienes agua agua potable, agua para ducharte sin embargo aquí en Malí no tienen agua la mayoría de las casas no tienen agua ves niñas recorrer kilómetros y kilómetros con un caldero aquí arriba en la cabeza para llevar agua a su casa nosotros tenemos un terreno a 40 kilómetros de la ciudad de Mamaco y allí estamos construyendo varias construcciones tenemos una escuela ya construida y esta escuela se ha construido porque pegadito a nuestro terreno hay una aldea una aldea que parece de cuento son todo casitas de adobe como hemos visto alguna vez en algún reportaje en algún documental pero que parece que eso está muy lejano está ahí al lado de nuestro terreno de remar es una aldea de barro donde no hay agua potable donde no hay luz por supuesto donde no tienen ningún tipo de servicio están desamparados completamente esos niños si no tuvieran la escuela de remar no podrían tener acceso a la educación ninguna posibilidad porque están abandonados completamente del gobierno esos niños todos los días comen arroz con una salsa y con algo de carne si no esos niños nunca probarían la carne porque esa aldea es tan pobre que lo único que pueden comer al día es un poquito de maíz molido y cocido el agua aquí habla el señor de las aguas demos gracias a Dios por el agua demos gracias a Dios por ese privilegio que no valoramos es un privilegio porque allí miles miles de personas y sobre todo niños no tienen agua y y y y y y y